Hoy voy a compartir contigo la forma de cómo he elaborado este bonito traje de patilla o de sandía creo que es más conocida esta fruta por el nombre de sandía quiero que observes lo bonita que ha quedado y también quiero que sepas que es muy fácil de elaborar lo primero que vas a hacer es ir a la descripción del vídeo y descargar este pdf que te he dejado allí es la imagen o el molde, el patrón de la patilla de la sandía y vas a realizar este paso que yo estoy haciendo ahora mismo recorto un extremo y lo pego sobre el otro hasta que voy como armando el rompecabezas y me quede este patrón así grande ¿por qué? porque necesitamos que esta patilla sea grandecita esta patilla que yo estoy haciendo aquí es la medida de una niña que está en preescolar que tiene tres añitos y es gordita y le quedó perfecto también te voy a dejar el tamaño normal de manera que si la niña es más pequeña o es más grande puedas ajustar la impresora e imprimir este patrón del tamaño que necesita si la niña es más grande de cuatro años ya sabes que debes ampliar a unas seis hojas y si es más grande aún unas ocho hojas y si es más pequeñita bueno tendrás que imprimirlo en dos hojas esta opción se llama en la impresora hojas múltiples configuras allí y realizas este paso para el molde o patrón allí puedes ver que tiene una división de dos franjas las vamos a recortar así como yo lo estoy haciendo ahora mismo y las vamos a dividir porque esta franja las vamos a sacar en color verde y en color blanco esta parte de la patilla la voy a tomar y la voy a marcar dos veces en esta cartulina esta cartulina que yo estoy utilizando se llama cartulina escarchada la he recortado y me quedan así las piezas ahora esta parte le voy a repetir el mismo procedimiento aquí voy a trabajar con foami este es foami escarchado voy a marcar esta pieza allí esta es la pieza la segunda pieza del patrón de esta pieza en color verde voy a sacar dos porque tenemos dos sandías la parte de adelante y la parte de atrás y aquí vamos a marcar la pieza de color blanco la cartulina que voy a utilizar aquí perdón se llama cartulina escolar es la cartulina básica la normal y también de esta vamos a marcarla dos veces y la recortamos aquí voy a sacar el molde de la semilla de manera de sacar varias semillitas en cartulina brillante o cartulina escarchada vamos a unir las piezas en mi caso estoy trabajando con silicón caliente le coloqué silicón a la parte de color verde y en la parte de arriba coloqué la parte roja igual silicón en la parte de color blanco y coloqué encima del color blanco las otras piezas aquí estamos colocando las semillitas y aquí se puede ver que tenemos listas las dos piezas ahora vamos a recortar estas flores para sacar el molde y las vamos a marcar en esta cartulina que es de color amarillo tenemos tres flores y vamos a sacar tres flores de cada una y aquí las tenemos entonces lo que vamos a hacer es lo que se está haciendo en la imagen mover un poco los pétalos hacia la parte de adelante para que nuestra flor quede un poquito más abierta y con una forma bonita y agradable en la parte del centro le voy a colocar un pedacito de foamy en color verde ese foamy es foamy escarchado esta cartulina se llama cartulina doble faz ya aquí tenemos todas las florecitas listas creo que ahí nos va a sobrar solo una de las pequeñitas entonces ya sabes que si no has elaborado esa pequeñita no la elabores solo dos de las pequeñitas mira lo bonitas que se ven estas florecitas y son las que le van a dar mucha vistosidad a nuestro traje aquí ya vamos a iniciar la parte de adelante del traje le vamos a estar colocando una flor he tomado dos tiras de foamy de aproximadamente tres dedos y las he unido para tener el tamaño de la cabecita de la niña y las he decorado de esta forma una flor grande en el centro medianas luego y posteriormente pequeñas en la parte de atrás se va a grapar del tamaño de la cabeza de la niña aquí también he tomado dos tiritas de foamy brillante de aproximadamente tres dedos y las he grapado en la parte de atrás del traje recuerda que el tamaño de largo va a partir del tamaño de la niña las he grapado allí le refuerzas por favor dos o tres grapas y en la parte de adelante también lo grapas posteriormente te aseguras de colocarle una semillita donde se ve la grapa una semillita de esas en color negro para que la grapa no se note allí no sea visible y se vea más linda con la semilla te cuento como tics o referencia que cuando le fui a colocar el traje a la niña sentí como que la flor quedó muy alta entonces le molestaba a la niña así como en la quijada entonces la parte que queda picúa la recorté y bajé un poquito más la flor entonces ya tienes como ese tics por si la niña le molesta un poquito solo recortas la punta y de esa forma el traje le va a quedar perfecto aquí estoy colocando otro pedacito de foami escarchado y también le estoy colocando un cierre mágico esto de manera que cuando se le vaya a colocar el traje a la niña sea más fácil colocarlo y ella no se vaya a sentir incómoda o apretada te recomiendo en esta parte trabajar con cierre mágico ya que si lo grapas va a ser quizás un poquito incómodo para colocar el traje de esta forma te aseguras de abrirlo y de cerrarlo cuando ya la niña tenga puesto el traje ya aquí se puede ver que tenemos listo el trajecito ahora vamos con los accesorios mira como he colocado esta flor, una flor grande y en el centro la mediana hay un pedacito de foami en color verde he tomado esta tirita de foami y le voy a colocar un cierre mágico ya que yo le quiero realizar una flor a la niña en la mano una pulsera, un brazalete que dé la imagen o que represente las ramas de la sandía para ello también he utilizado cierre mágico de manera que la niña pueda colocarla y quitarla y sea más fácil y también en el centro la estoy pegando con silicón caliente ya que el silicón caliente es más fácil de pegar, de ajustar y se va a mantener allí mira lo linda que ha quedado y gracias por acompañarme hasta el final de este video y si es la primera vez que visitas el canal te doy una cordial bienvenida y te invito a ser parte de esta comunidad educativa aquí vas a encontrar muchísimos videos tutoriales que sé que te van a hacer de gran utilidad amaría que por favor compartas este video con una persona llegada a ti puede ser un amigo, un vecino, un primo, esa persona que necesite elaborar este traje y que este video le sea de utilidad y si te animas a elaborarlo por favor graba un pequeño video y etiquétame en tiktok donde me encuentras como arroba hecho en casa con amor también puedes compartir una fotico conmigo en mi página de facebook arroba hecho en casa con amor y aquí está la dueña de este trajecito modelando su trajecito ya que mañana es el día de la alimentación y ella va vestida para allá de sandía o de patilla te mando un abrazo enorme te espero en un próximo video hablo para ti Yilvia Sánchez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!